Hay personas que hoy en día por el tema económico, deciden perder muchas cosas, siendo cosas materiales y no materiales. Por lo general yo, no solo en el tema económico, sino yo por lo general, en mi forma de pensar, ¿no? Este, si yo tengo un problema que no sea económicamente y sea prácticamente por el tema de un familiar, sea que tenga una enfermedad o que hayamos perdido a alguien o vayamos a perder a alguien. O que no encontremos en un lugar solo, desamparado y no encontremos la salida o como llegar a un lugar, ¿no? Yo creo que por más que uno no crea en un dios o que no crea en algo sobre mayor a nosotros, ¿no? Este, una fuerza súper fuerte, fuera de lo normal, ¿no? Yo creo que lo último que una persona debe de perder como ser humano es la fe, ¿no? Que la fe es la que te hace forzarte, la que te lleva a luchar, es la que te hace tener esperanza que todo saldrá bien. Bueno, yo quiero que todo el mundo que pueda ver este video, que vea y que nunca pierda la fe. Porque el que pierde la fe, pierde la esperanza y el sentido al vivir. Porque el perder el sentido al vivir es algo que nos lleva a tener un tema de... ¿Cómo le puedo decir? Un tema de... El perder el sentido al vivir, es como que te da lo mismo todo, ¿me entiendes? Este, pierdes el sentido... Pierdes el sentido de amar, pierdes el amor, pierdes el tema como humano, ser buena persona, empiezas a ser mala, eres egoísta. Este, entonces yo creo que lo último que uno debe de perder como ser humano es la fe. Bueno, los invito a que tengan fe. O sea, el problema que tengan, tengan fe que todo va a salir muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!